Hablamos del triunfo que ha tenido segundo en Sevilla en Colombia, primero en Pereira y luego acá en Medellín. Sí, soy muy feliz para las dos semanas, porque ganar dos torneos seguidos así no es fácil, creo que voy muy bien. Hoy soy un poquito triste para el público, porque después del primer set, que creo fue un buenísimo set, largo, duro, después Gonzalo tenía un problema al pulso, espero que va a estar bien. Pero soy feliz, porque también él me dice que el primer set fue muy duro para los dos, fue un buen partido, y creo que fue así toda la semana para mí. Soy feliz, gané diez partidos seguidos y no podía preguntar. Gonzalo, precisamente usted es un ejemplo, porque la mayoría de los jugadores más jóvenes que usted se quejaron por desgaste físico, porque se viene de dos semanas en Colombia. Usted viene a jugar casi que once partidos seguidos, ¿cómo es esa preparación? ¿Cómo se mantuvo toda la semana para estar 100% en la fase física? Por eso tengo que agradecer mucho a mi preparador físico que estaba conmigo, porque parece raro, pero nosotros lo entrenamos también cuando jugamos los partidos, porque creo que esa va a ser la única chance.